Cambiando de tema, pues la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre los habitantes de Arkansas. Estadísticas muestran que el estado tiene la cuarta tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular más alta del país, según el American Heart Association. Precisamente ese viernes 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y Walmart Health está alentando a los residentes del noroeste de Arkansas a mantener su salud cardíaca en mente y pasar por su centro local de Walmart Health en Springdale, Rogers o Fort Smith para hacer una cita y ver cómo está su corazón. El Día del Corazón se creó por la Federación Mundial del Corazón y ese viernes 29 de septiembre se celebra esta fecha. La meta es poder permitirle a los doctores y personal médico hacer conciencia sobre los riesgos de los problemas cardíacos y las enfermedades del corazón. Recordemos que los problemas cardíacos son la principal causa de muerte en el país, así es que es importante poder educar a nuestros pacientes sobre las prevenciones y cómo pueden protegerse. Cuando los pacientes llegan con nosotros, nos gusta hablar con ellos sobre el colesterol alto, prevenciones y otros temas importantes, así es que eso estaremos haciendo el viernes.